Dejarlo en el olvido durante el último tramo de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018, no tenerlo en cuenta como el gran capitán que pensaba ser y no llevarlo a la Copa del Mundo hace 4 años son los verdaderos motivos por los que Ricardo Gareca y Claudio Pizarro no se pueden ver ni en pintura hasta el día de hoy. Una relación cordial que empezó a mediados del 2015 y que tan solo duró un par de años porque luego el nombre del Bombardero de los Andes se borró del radar de la selección peruana por su poca participación en la Bundesliga y las constantes lesiones sufridas debido a la edad avanzada con la que ya contaba en dicha época. Y es que, como en otros procesos rumbo al Mundial, Pizarro fue el capitán de la Blanquirroja y se pensaba que terminaría coronando su estadía en Videna disputando la máxima fiesta del fútbol, torneo que siempre fue su sueño, pero que el Tigre no dudó en ningún momento dejarlo de lado porque no se encontraba en ritmo de competencia y andaba en comentarios negativos hacia el equipo, o al menos eso era lo que se podía deducir de sus palabras. Fue básicamente por este motivo que en la actualidad no pueden cruzarse ni verse o algo por el estilo. La relación se deterioró aún más con el paso de los años y según ellos hay una cordialidad de por medio, pero en el fondo sabemos que aún existe un resentimiento del ex goleador. Quizá la molestia es más por el lado de Claudio Pizarro, quien soñaba desde muy niño con jugar una Copa del Mundo y cuando vio que la bicolor clasificó luego de 36 años empezó a figurar un poco más y tuvo mayor acción en el campeonato alemán, pero dicha actualidad no sirvió de mucho y el comando técnico peruano decidió no contar con sus servicios a pesar de la jerarquía. Ricardo Gareca tomó una decisión netamente deportiva y pensó en que era lo mejor para el equipo. Como bien se recuerda, el ex capitán ya no era parte de la blanquerroja desde el 2016 cuando disputó su último encuentro frente a Uruguay en Montevideo con una imagen para el olvido, saliendo en camilla supuestamente lesionado y discutiendo muy airadamente con Paolo Guerrero. A partir de ese momento su nombre quedó en el olvido y ningún hincha lo pedía en el equipo de todos. La idea fue darle mayores oportunidades a los más jóvenes del grupo y así conseguimos nuestro boleto a Rusia 2018, un hecho histórico para el país, pero que no contó con la presencia de uno de nuestros máximos representantes en Europa. La prueba de que hoy en día aún no pueden cruzarse fue la última estadía de la selección peruana en el hotel de concentración en Barcelona cuando Pizarro sorprendió a todo el mundo con su presencia y apoyó al grupo de cara al duelo de repechaje ante Australia que se venía. Curiosamente, en dicho momento, Gareca y su equipo de trabajo no se encontraban en España, ya que viajaron a Doha para presenciar el encuentro previo entre los Socceroos y Emiratos Árabes Unidos. Todo parecía estar fríamente calculado por el exdelantero del Bayern Munich y así fue. Apenas el Tigre regresó a la concentración nacional, Pizagol ya no estaba con el grupo y solo atinó a dejar unos mensajes de aliento. ¿Y tú, qué opinas? ¿Coincides en que la relación entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca se rompió tras no llevarlo a Rusia 2018? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. ¡Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha!